¿Cómo definiríamos una adicción a los videojuegos? Vamos a hacer parámetros claros. Acá estamos hablando ya de otro tema. Una cosa es jugar por la diversión, por hacer el contacto social, por pasar el tiempo y otra cosa es una adicción. Y una adicción la podemos definir cuando trae consecuencias negativas y aún así la persona las continúa haciendo. Eso es en el ámbito del juego, como puede ser con el alcohol, las drogas o cualquier otro tipo de actividad y también con el trabajo, por ejemplo. Una adicción es cuando uno ya pierde el control de lo que está haciendo, sabiendo que hay reacciones negativas a lo que uno hace. Las adicciones en los adultos las puede tratar de manejar un adulto u otro adulto se lo puede acercar y hacerle una marcación. Pero en cuanto a los adolescentes que todavía no tienen un cerebro 100% formado y de una personalidad bien sólida, ¿cuáles son las señales? Y sobre todo en el caso, Ana, de adicción a los videojuegos, que los padres deben estar alerta. ¿Qué tipo de señales para un adolescente adicto a los videojuegos? Mira, tú dices que un adulto sí lo sabe, pero muchos adultos dicen, no, no, yo estoy en control del alcohol. Y no es así, no es así. Así que en una adicción la persona pierde el control. A pesar de que piense que sí está en control, en realidad no está en control porque sigue haciendo el mismo tipo de conducta, como dije antes, aunque sea negativo. Ahora el adolescente, que como tú dices muy bien, no tiene esa perspectiva de lo que se espera realmente de él y cómo deberían ser las cosas. Para el adolescente es mucho más difícil, principalmente porque su conducta está reenforzada por la conducta de muchos otros como él, que también se incentiva en uno al otro a través del juego. En ese caso, la intervención es difícil porque los adolescentes naturalmente piensan que los padres son de otra generación, de otros tiempos, que no van a entenderlos nunca. Entonces es difícil a veces la comunicación entre padres e hijos para poder decir, se te está yendo la mano, hijo mío. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que establecer y enseñarles a nuestros hijos que hay una medida para cada cosa. Cuando yo era adolescente, chicos con problemas en casa se manifestaban o con problemas de adicción a las drogas, que eran muy poco común de hecho en esa época, pero se manifestaban con bajo rendimiento escolar, se quedaban dormidos en el colegio, tenían cambios de estado de ánimo, había un cambio significativo de actitud de lo que era la norma antes y de lo que es la norma hoy. ¿Qué otras señales los padres pueden estar prestando atención porque tal vez están con negación los padres también y no ven la circunstancia porque es mi hijo, no? Sí, uno trata siempre de decir, bueno, no, es normal lo que está haciendo porque hoy en día todos lo hacen. En realidad no tenemos un parámetro exacto de qué es lo normal y qué es lo que ella pasa de lo normal porque en nuestra época y en mi época también, no sé cuál sería la tuya, Guillermo, pero estas cosas del internet no existían. Entonces ahora que los adolescentes estén tanto frente a la cámara, tanto frente a los jueguitos es algo que no conocíamos nosotros, no existía y no sabemos bien entonces cuál es el parámetro. Pero si vemos que les está afectando la escuela, como tú dijiste, en los grados que han bajado, que no se pueden concentrar, que duermen mucho o que no duermen nada, que se aíslan, que ya no tienen amigos o que los únicos amigos que tienen son aquellos que están en el mismo juego a través del internet o que se aíslan de la familia o que están en su puerto todo el tiempo aislados y que no se comunican con los demás, que pierden el apetito o que comen demasiado, por lo tanto pierden peso o aumentan de peso excesivamente. Todas son cosas que tenemos que estar mirando que nos pueden decir si nuestros hijos están en problemas. No significa que estén en problemas, pero sí son parámetros por los cuales tenemos que estar mirando. Y lo más importante es entender que detrás de una adicción puede haber otro tipo de problemas. Sabemos que detrás de una adicción puede haber un trauma, que es lo más común, y que puede haber ansiedad o puede haber depresión. Entonces, en este caso los juegos de internet permiten al adolescente y también al adulto salirse de ese problema o tratar de salirse del problema, engañarse a sí mismo, distraerse de una forma u otra para lidiar supuestamente con el problema.